Bueno, este programa está dirigido, ¿no? Se han escuchado voces ahorita que se están pidiendo en Honduras la CC, como la CC de Guatemala. Un gran cuidado, hay que tener un gran cuidado la CC, recuérdense ustedes, estudienla bien. En Honduras, antes de que vayan a darle origen a otro problema gravísimo, si le dan entrada a esta organización. Ya van a escuchar ustedes al presidente Jorge Serrano, acuérdense ustedes, que le dieron un golpe de Estado en 1993. Jorge Serrano ha estudiado muy bien, está haciendo muy de cerca lo que es la CC, él mismo lo dice, es un organismo de la Embajada de Estados Unidos. Obedece a la Embajada de Estados Unidos y dice que ahora Guatemala es un estado delincuencial gracias a la CC. Porque la CC lo que ha llegado a hacer es a sellar la impunidad de los grandes, de los grupos fácticos de poder político económico, de los grandes, y está metiendo preso a los pequeños. Y aquí habla, ya lo van a escuchar, ya lo van a escuchar porque no vayan a cometer ese error en Honduras, porque lo que va a pasar es que el objetivo, el objetivo de que se lleve una CC a Honduras es ganar más tiempo para perpetuar la dictadura. Porque acuérdense que, ya van a oír ustedes al presidente, al expresidente, que la CC en Guatemala lo que ha hecho es ganar tiempo para que esos grandes criminales, narcotraficantes, grupos de poderes económicos fácticos, que son los que están robándole al país, y que tal vez tenían algunos juicios pendientes, ya la ley no se les pueda aplicar. Miren lo que está diciendo un presidente. Tráigan la CC y ustedes van a tener inmunidad por completo para los narcotraficantes más grandes, para los grupos de poder fáctico, político-económico, más grandes, y van a perseguir solamente a los pequeños. Estado delincuencial, el señor presidente está diciendo que Guatemala ya no es ni un estado fallido. Es peor que eso, y dice que el papel de la CC en Guatemala prácticamente es ese. Mire, póngale atención porque aquí habla de la presencia de la Embajada de Estados Unidos siempre, con el señor fiscal y con la representante de la CC y que siempre anda dándoles órdenes. Cuidado con esas ilusiones, estudien bien, porque es un show propagandístico el que han montado en Guatemala para dar la noticia de que ahí sí se persigue la corrupción cuando no es cuando es completamente lo contrario. Se persigue a los corruptos de un dólar, pero no se persigue a los corruptos de un millón. Eso le va a dar a entender el señor presidente de la República de Guatemala, porque para él, él sigue siendo presidente porque le dieron un golpe de estapo. Les va a dar ejemplos, les va a hablar de la propia experiencia y sobre todo, el mensaje es en Honduras no pueden cometer el mismo error que han cometido en Guatemala. En Honduras lo que se tiene que exigir y demandar es que la presidencia se la entreguen al que ganó verdaderamente y legalmente en las elecciones del 29 de noviembre. Tengan ustedes, amigos y amigas, tomen notas, graben el programa con ustedes, el señor presidente de la República de Guatemala que le dieron golpe de Estado en 1993 y que ahora nos explica que la SISI es un organismo que prácticamente lo que hace es proteger a los delincuentes mayores, a los corruptos mayores, a los narcotraficantes mayores, porque es un organismo de la Embajada de Estados Unidos de América. Estimados amigos, hoy quiero hacer unos comentarios sobre la presentación del comisionado Iván Velásquez en la Asamblea Nacional. Es lamentable que en Guatemala no tengamos una forma de poder ir a foros y poder discutir a fondo lo que en determinado momento un funcionario puede hacer o no puede hacer. Creo que es fundamental que la juventud sepa, entienda, comprenda y se compenetre de lo que en nuestro país está aconteciendo, de la forma como nos quieren engañar, la forma como nos quieren manipular. He leído y he seguido con muchísima atención lo que dijo que es ante la Comisión Interamericana de Prensa, de la Sociedad Interamericana de Prensa que está reunida en Guatemala. La primera aseveración que me llama poderosamente la atención del señor Iván Velásquez dijo yo creo que Guatemala ha sido diseñada para la impunidad es decir todo se pensó para que la justicia no funcionara. Yo me pongo a preguntarme si esto es así como el señor Velásquez lo dice ¿por qué no entonces señalan directamente cuando empezó eso? Yo se lo voy a decir eso empezó en el año 1993 cuando los grupos poderosos del país decidieron crear las comisiones de postulación para poder tener injerencia en la designación de magistrados jueces fiscales y otros funcionarios de la justicia. cuando ahí el crumen organizado pudo entrar también a decidir sobre eso y cuando la mana política de las mafias empezó a decidir sobre el destino del organismo judicial pero también no es solo culpa de lo que pasó en el año 1993 después de que me dieron el golpe a mí porque fue quitarme a mí para empezar esta avalancha de destrucción de los sistemas judiciales acuérdense ustedes que a mí me acusan de haber dado el golpe y yo puse una corte suprema de justicia para rehacer el sistema de justicia con gente honorable ellos no ellos hicieron renunciar a los diputados y a la corte suprema con bayonetas y plata para poner a la gente que ellos querían a su servicio dos cosas muy diferentes ahora que está sucediendo cuando él dice que el país ha sido diseñado para la impunidad yo le quiero decir señor fiscal o señor comisionado pero ustedes también están colaborando en el diseño del país para la impunidad miren ustedes lo que ustedes hicieron con la reforma a la ley orgánica del ministerio público que me puede usted decir del artículo 6 que usted con el embajador de los estados unidos y la señora tel maldana fueron imponer al congreso de la república en donde se le crea una total impunidad a la fiscal en el artículo sexto queda claramente establecido que únicamente puede ser removida después de que ha sido condenada en juicio y como puede ser ella condenada en juicio si ella tiene que ser su misma acusadora eso es señor una llave que ustedes pusieron eso es impunidad hoy es la señora al dana mañana será cualquier otra fiscal o otro fiscal y ustedes ya lo dejan con un manto de impunidad eso es diseño de impunidad y ustedes son responsables de eso ustedes quitaron la supervisión que había sobre el fiscal y pusieron una comisión de supervisión bajo la autoridad del fiscal artículo 37 eso es impunidad quien supervisa entonces hoy al fiscal creamos un monstruo dentro del sistema político señor ustedes ahora están promoviendo unas reformas constitucionales que que tienen esa reforma una o dos vale la pena eso no sirve para nada es una pantalla para decir que están haciendo algo pero eso no va a cambiar ustedes habían estado en el poder ustedes llegan y dicen la impunidad está en el 97% pero si así estaba cuando ustedes recibieron ustedes no han hecho nada sin embargo si reciben todas las condecoraciones habidas y por haber tengo un grupo de amigos que estamos dispuestos a que ustedes nos den la lista de condecoraciones que tengan y gestionárselas o mandárselas a hacer nosotros pero ya que se pongan a trabajar por el país y que dejen de estar haciendo propaganda internacional para justificar cosas que son vergonzosas para nuestro país ustedes en esta reforma recibieron un gran golpe de los étnicos de los grupos étnicos porque ellos si estudiaron el caso y ellos se dieron cuenta que en una reforma demagógica planteada por ustedes estaban agarrando la autoridad ancestral y la estaban encasillando en la figura de un juez de paz y le estaban quitando la autoridad moral que esas figuras han tenido ancestralmente ¿por qué? porque ustedes no conocen ustedes son nuevos en el estado guatemalteco tanto usted como la fiscal señores yo llevo 35 40 años de luchar por las etnias en Guatemala ahí está lo que se publicó hace 35 años de los grupos étnicos en favor mío y en donde se hacían denuncias fundamentales sobre el aislamiento y la marginación a mí nadie me puede venir a darle a tole el dedo porque cuando se aprobó el convenio 169 de la OIT que le daba el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios durmió el sueño de los justos desde el año 89 hasta el año 92 cuando yo llego al 91 cuando yo llego a la presidencia pero tres meses después de estar yo en la presidencia el 8 de septiembre nosotros iniciamos la consulta para la ratificación del convenio contra todo y logramos con mucho llegar al final de la consulta en noviembre y a presentarlo al Congreso y seguir seriamente un prámite para la ratificación del convenio ¿quién hizo eso? lo hizo Jorge Serrano Elías con una voluntad política específica de favorecer a esos pueblos no de instrumentalizarlos como ustedes lo querían hacer en esta reforma menos mal que la conciencia de los dirigentes indígenas pudo más que la ambición política de ustedes señores ustedes han cambiado una política de justicia por una política por una justicia de política ¿cómo es posible señor que ustedes digan que el diseño así no ustedes son parte de ese diseño de impunidad ustedes son parte de ese diseño porque cuando se cometen arbitrariedades como las que cometieron por ejemplo con el hijo y el hermano del presidente y eran funcionarios públicos y los mandan a meter presos y ahora viene la fiscal y en un acto de soberbia en la CNN dice que el presidente debe superar eso señora fiscal perdóneme en Guatemala hay un millón de delincuentes que se han robado más de 11 mil dólares y ellos ni siquiera los recibieron ahí un acto de malversación ¿y por qué usted no persigue a los otros? ah porque eso no le da reto político ¿y cómo usted se anima a ir a un medio internacional de esa naturaleza a poner a ese nivel de ridículo a la figura presidencial guatemalteca? usted no denigra como nación eso no está correcto el caso de Fernando Fernando Linares Betranena para tratar de silenciar un un diputado se van contra la constitución de la república pero eso también eso es una impunidad horrible ¿por qué un diputado todos sabemos que todos los países del mundo es irresponsable por sus opiniones y para él no se le paga? ah no pero ahora ya todos lo quieren judicializar en una forma que no es correcta esa cacería que tienen contra diputados pues si son delincuentes háganlo correctamente pero no selectivamente para ir y háganlo generalmente pero no selectivamente para ir acondicionando un congreso que le sirva a ustedes para sus fines eso es una impunidad horrible es utilizar y manipular el derecho en una forma que no está correcta y mucho menos correcta es que venga usted ahora que yo lo respeto por muchas cosas buenas que usted pudo haber hecho pero usted no tiene derecho de ir a ponernos ante la comunidad internacional en el papel que usted nos pone porque usted ya lleva varios años en Guatemala desde el año 2013 y la situación de la justicia en Guatemala está igual o peor porque cuando usted llegó nosotros teníamos en Guatemala un estado fallido hoy tenemos un estado delincuencial un estado que es delincuente protegido precisamente por la negligencia de quienes llevan la parte acusatoria que es el ministerio público con la asesoría de ustedes yo señores presenté una denuncia ante la CICIG esa denuncia ante la CICIG es una denuncia contra jueces y aquí está esta es la denuncia que presenté ante la CICIG son 63 páginas de la de la de la de la definición de la denuncia y aquí están todas las pruebas documentales que se presentaron esa se presenta el día 24 de de enero se presenta el día 24 de enero y el día 25 de enero usted señor dice públicamente ante una pregunta que se le hace que usted no recibe denuncias cuando usted mismo las ha pedido sino que usted lo que resube recibe son escritos bueno señor como usted dijo eso yo fui al ministerio público y la presenté también en el ministerio público ¿por qué? porque en esta denuncia están involucrados jueces de corrupción pero llevamos dos meses y medio y no ha pasado nada y todos me dicen que no va a pasar nada ¿por qué? porque esos jueces le sirven a ustedes y ustedes no pueden darse el lujo de castigar a un juez que ha hecho actos de corrupción de impunidad y que ha hecho cosas incorrectas porque entonces ya no pueden usar a otros jueces en esa misma forma eso no está correcto ya son dos meses y medio y yo presenté esa denuncia porque se ha adulterado totalmente el debido proceso contra mí y yo voy a apelar a ustedes para que paren la impunidad y hoy usted viene usted la ha tenido en su mano ¿por qué no le han dado trámite? no es una cosita de pipiripao señor ahí está señalada la juez con todas las pruebas de todos los delitos que ha cometido está señalado el ex magistrado y ex procurador general de la nación Vladimir Aguilar pero obviamente no va a ir contra él ustedes meten a la cárcel a cualquiera pero este señor ya está perfectamente señalado tuvo que renunciar a ser magistrado pero no lo han metido a la cárcel ¿por qué? porque fue la misma fiscal general la exponente para que se le quitara el antejuicio que yo estaba promoviendo contra él entonces ahí hay amarres que no quieren eh 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 vulnerar pero eso es impunidad y esa impunidad ustedes la están favoreciendo al no darle trámite a una denuncia seria y documentada como la que yo he puesto no ahora vienen y son ustedes los que van y nos ponen en ridículo internacionalmente cuando ustedes son los responsables de lo que está pasando en el país mire usted el caso de los hogares seguros por favor hoy mismo están diciendo que debe irse contra el fiscal y no contra la fiscal cuando aquí tengo yo cartas denuncias que están siendo plenamente dirigidas a la fiscal y que están en conocimiento de ella que ella nunca les dio ninguna importancia ¿sabe por qué no les dio ninguna importancia? porque eso no es parte de la agenda política que les interesa si hubiera sido algo de la borta hubiera sido algo de lo que a ella le interesa hubiera tenido un un seguimiento pero en este caso cero seguimiento hasta que tuvimos que enfrentar uno de los crímenes más horribles que el país se ha dado y no es el crimen del asesinato de estas niñas o de lo que pudo haber sido la quema de estas niñas es todas las arbitrariedades y crímenes que se estaban cometiendo ahí solo les hago ver una cosa a mí me indignó se lo digo sinceramente señor Velázquez me indignó que la fiscal haya dicho tres días después de que se produce ese horrible acontecimiento en los hogares seguros ella viene y dice que se deben investigar si hubo casos de comisión de faltas administrativas por favor menores de edad que están embarazadas no es una falta administrativa en ningún país del mundo lo que lleva adentro de su vientre es un delito pero que ahora vengan ustedes a decirnos que son las maravillas los descendientes directos de la madre Teresa de Calcuta y que todo el país está hecho pedazos cuando ustedes son cómplices de lo que en el país está pasando por la negligencia con la que han llevado adelante la justicia y por la forma sesgada como han llevado la justicia eso no se vale señor Velázquez no se vale yo como guatemalteco rechazo totalmente la actitud suya y la actitud de la fiscal diga ponernos el ridículo al exterior cuando ustedes son los responsables ustedes debían hacer un mea culpa porque ustedes han sido negligentes la aplicación de la justicia yo le puedo decir a ustedes ustedes no me han respondido a mi nada de una denuncia que les puse hace dos veces y medio para ver si se podía enmendar todas las arbitrariedades que han cometido contra mi yo tengo voz yo me puedo defender he sido víctima de las atrocidades del sistema de justicia y que pasa con los guatemaltecos que no lo pueden hacer con los miles de miles de guatemaltecos a los que ustedes tienen sometidos a un sistema injusto e impune y que todavía ustedes que son los responsables de este sistema que son los que han manejado este sistema por 10 años vengan ahora a exhibirnos internacionalmente no es correcto eso no debe ser miren el caso de Padre Centeno quiere usted mayor impunidad en eso uno de los mayores sindicados es el ministerio público y es el ministerio público el que hace su propia investigación y el que se autodeclara inocente y manda a sobreseguir el proceso ¿a qué le pasa? ustedes creen que los guatemaltecos somos idiotas y que no nos damos cuenta de eso y que de ribete vengan a decir que ustedes son una maravilla y que todos nosotros somos los responsables de impunidad en el país miren ustedes lo que acaba de pasar ahorita con este pobre señor Oscar Leonel marroquí qué incapacidad y qué irresponsabilidad del ministerio público mandar a meter presa un homónimo a que se le acusa de un delito que cometió alguien que él ni conoce ni sabe de quién se trata y que el ministerio público se niegue a presentarle una denuncia señor en cualquier país civilizado este señor puede meter una demanda y meter presa a la fiscal no por favor no vengan así tampoco ustedes tienen una gran responsabilidad en todo lo que está pasando en el país miren ustedes viene un barco de aborto hablemos claro ese barco es delincuencial es un delincuente de acuerdo a nuestra constitución política el artículo tercero de la constitución de la república dice claramente que el derecho a la vida el estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción eso dice nuestra constitución de la república si entra un barco que viene a violar este derecho fundamental consagrado en nuestra constitución ese es un delito que dijeron ustedes que dijo la señora fiscal no dijo nada a quienes promovieron la llegada de ese barco se les debió haber abierto juicio se les debía tener ya enjuiciados y presos ¿por qué? porque están cometiendo un crimen que es el artículo tercero de nuestra constitución por favor entonces no me vengan a decir que perseguir selectivamente a 10 diputados ya estamos haciendo una gran cosa cuando todos sabemos que lo que ustedes están haciendo es ajustando un escenario político para hacer lo que se les da la gana no así no se vale eso sí no se vale así no es la cosa ni es como nosotros queremos que nuestro país salga adelante sueltan a los mareros que matan policías ¿no nos damos cuenta el mensaje que ustedes están mandando para la seguridad ciudadana? están los policías diciendo que ya no van a salir a defender a nadie ellos mismos tienen que pagar sus uniformes ellos mismos tienen que pagar sus botas y lo que es peor hasta las balas que disparan tienen que pagar y ahora los dejamos más desprotegidos cuando a quienes los asesinan los liberamos no hablemos de otro tipo de justicia hablemos de otro tipo de seriedad pero no vayamos a foros internacionales a vestirnos de niños de primera comunión cuando somos responsables de lo que en el país está pasando usted tiene militares presos tienen militares presos por línea de mando porque no está presa la fiscal por línea de mando quiere ganar prestigio metiendo a pobre Efraín Ríos Monta a la cárcel cuando es ya un anciano con un puto de Alzheimer con un demencia celiente de segundo grado en una situación tampoco así señores ¿por qué? porque hay cuatro o cinco ONGs que están ganando plata por ese juicio no señor eso no eso no se vale no se vale señora fiscal no se vale porque ustedes lo que están creando es una ilusión de justicia y están engañando al pueblo de Guatemala y nos están matando la esperanza que nosotros tenemos en que Guatemala algún día impere la justicia y podamos referirnos a esa justicia para poder vivir en paz y con seguridad a mí me parece también señor fiscal señor comisionado usted viene y dice con un en un un aspecto que yo sinceramente no lo entiendo dice que desde de de la línea de investigación en el 2014 se planteó como hipótesis la existencia del país de redes político-económicas que se organizaron incrustaron en todas las estructuras del estado para aprovecharlo en su beneficio es decir ponerlo a su servicio para enriquecerse lograr con su complacencia e ineficiencia el desarrollo sin obstáculo de los lucrativos negocios del narcotráfico el contrabando la trata de personas y la necesidad de fortalecimiento de la estructura de lavado de higiene descubrió la pólvora señor pero no se echa usted esas aguas de rosa porque en mi libro la guayaba tiene dueño anterior a que usted llegara a Guatemala y en la proclama que yo lancé a la nación el 25 de mayo de 1993 y ahí se esa denuncia y por esas denuncias es que yo vivo en Panamá y por esas denuncias es que ustedes no actúan para liberarme de la persecución injusta que tienen contra mí ¿por qué? porque los que me persiguen son a los que ustedes no han tocado usted no ha tocado a Dionisio Gutiérrez no los han tocado ahora en publicaciones aparece ya unas declaraciones de la señora Marjorie Chacón Rosel en que lo vinculan a él vinculan a Gonzalo Marroquín vinculan a Mario Antonio Sandoval todos estos son parte de una línea dos política y económica de corrupción en el país pero esos ustedes no los tocan como me dijo a mí un amigo me lo dijo ayer en la mañana me dijo Jorge que la justicia que estos señores están proponiendo es como una serpiente que solo muerde el pie del descalzo ustedes no han tocado todavía el meollo de la corrupción lo que está denunciado en mi libro La Guayaba Tiene Dueño por ahí no se asoman ¿y por qué no se asoman por ahí? ajá vaya usted a saberlo eso sí usted debe darle una respuesta al pueblo de Guatemala y la fiscal debe darle una respuesta al pueblo de Guatemala ¿por qué a la verdadera línea dos no la han tocado? ah porque ese es un pie con bota y esa bota patea pero un pie descalzo vaya y tráiganlo métalo a la cárcel aunque nunca lo vaya a juiciar aunque nunca le formule cárcel ah pero ya ustedes se están cubriendo y están diciendo que están haciendo algo señor lea usted mi libro El Desmadre Tiene Nombre lea en mi libro el capítulo que tiene que ver sobre el organismo judicial ustedes no vinieron a descubrir la pólvora perdóneme ustedes vinieron a tomar un estado fallido pero lamentablemente le vuelvo a repetir lo han llevado a un estado delincuencial en donde ahora el delincuente como usted lo dijo se siente sumamente tranquilo porque sabe que hay 97% de probabilidades de que él delinca y no se le haga nada pero eso está dicho por la BBC de Londres y está constatado en mi libro desde hace más de 15 años pero ustedes que son los responsables los que aceptaron una responsabilidad porque no lo han hecho ah porque se han dedicado a la política y entonces se han burlado los guatemaltecos que si queremos una justicia en el país pero eso no se vale y que derribete vayan al exterior y nos pongan en entredicho y nos pongan en ridículo ante el mundo entero que hagan lo que hace la fiscal de ir a gestionar castas como esta como la carta que le dio el señor donde le dice que le apoyan la reforma constitucional señores eso es ofensivo señor como es posible piensen ustedes en que país del mundo podría darse el caso que tal que Guatemala viniera y usted o la fiscal mandara una carta al senado de los estados unidos diciendo que ustedes recomiendan y que apoyan a los que están promoviendo el cambio de la segunda enmienda lo mandan al carajo se pone ridículo eso no puede ser así no puede ser que nosotros estemos tratando de encontrar unos respaldos sorprendiendo gente de buena voluntad en el exterior para que nos apoyen en absurdos jurídicos como los que ustedes están impulsando aquí está la carta yo no hablo paja las cosas llegan a mi poder no por favor no hagan eso respétennos a los guatemaltecos respeten la dignidad del país si ustedes están perdiendo apoyo en Guatemala lo están perdiendo por todo lo que yo le estoy explicando a ustedes porque se han burlado de todos los guatemaltecos que queremos justicia por eso están perdiendo apoyo en Guatemala no vengan entonces yendo al exterior para conseguir que ahí les den un apoyo que les den plata ustedes se están poniendo como mendigos Guatemala no es un país para ser mendigo Guatemala debe asumir sus responsabilidades y en los gobiernos lo tienen que hacer como lo hice yo cuando quise impulsar los juzgados de paz en todo el país le metimos cientos de millones secretales ¿para qué? para despolitizar la justicia de paz le metimos plata para hacer el nuevo código procesal penal que ustedes no aplican señora fiscal usted se aprovecha de él usted sabe por ejemplo que usted es la que lleva la carga de la prueba en los juicios y usted ahora dice que solo puede moversela si usted se acusa a usted mismo que cara tenemos lo guatemalteco por favor váyanos teniendo un poquito de respeto ya no nos traten de esa manera no vayan a la CISIL por favor a decir las cosas que ustedes dijeron como que si ustedes hubieran descubierto la pólvora señor como que si usted tuviera ya que cinco años de estar en el país y la situación está carca cuando usted llegó ah pero son héroes son héroes porque porque mantienen la situación como está no a mi no me vengan con eso porque yo si puedo enseñarles a ustedes todo lo que yo he hecho y le digo lo de la justicia de paz y le digo lo del código procesal penal moderno que me felicitó hasta Naciones Unidas por eso y ahí está y ese fue un riesgo tomado por Guatemala hace 20 años y hay países que todavía no han salido de una justicia inquisidora para entrar a una justicia contra acusadora nosotros no hicimos y yo personalmente me jugué para la ratificación del convenio 169 ustedes tienen que respetar eso pero ustedes no están respetando ni eso ni las acusaciones que por 24 años yo he hecho y ahora ustedes como que ustedes lo vinieron a descubrir en el 2014 por favor y los han llevado de un país vuelvo a repetirle de un país fallido o un país delincuencial eso no puede ser porque ahora el delincuente es el Estado ustedes son parte de eso con todas las arbitrariedades que cometen todos los días ya no puede ser eso el país no se los va a tolerar yo le dije a Pérez Molina en una entrevista con Ismael Cala en CNN vaya preparando su celda porque usted va a ir a parar a esa celda y ahí está se lo dije a Dionisio Gutiérrez también ustedes han hecho barbaridades en el país y van para allá y ojalá que esas denuncias que se han hecho y que se han empezado a hacer puedan ser investigadas por ustedes porque esas ya son públicas yo las leí ya no sé si fue el 502 o alguno de esos medios ya la publicó y desde que esos medios las publican son públicas y ustedes tienen obligación si no usted por lo menos el ministerio público de hacerle seguimiento y usted de asesorarnos porque esas si son mafias incrustadas en el Estado que han actuado en connivencia con agentes estatales que se han prestado a la corte bueno yo lo único que le quiero decir es no sigan atropellando la dignidad de mi país para ganar méritos ustedes para que les dejan a ustedes reconocimientos que con todo respeto le voy a decir aún no merecen porque los resultados de las acciones judiciales de ustedes hasta este momento no son satisfactorios díganos pues como han podido ustedes conquistar las acusaciones contra Pérez Molina o contra Navandelli díganme usted como van las múltiples investigaciones y las denuncias que en Sisi y en el MP se han presentado contra Dionisio Gutiérrez y contra todo eso explíquenos por qué es que en Suiza condenan a cadena perpetua a un funcionario por los mismos hechos que liberan en España a otro funcionario por los mismos hechos yo no estoy diciendo ni que son culpables ni que son inocentes lo que estoy diciendo es que hicieron ustedes en un lado y en otro nuevos señores ustedes hasta este momento no han hecho por el país lo que ustedes creen que han hecho la justicia la justicia del país está atascada el país está amedrentado ¿por qué? porque saben que hoy por cualquier cosa una persona puede irse a la cárcel porque es materia de que lo decida una fiscal omnipotente que maneja la agenda no sólo judicial sino política del país lo cual es incorrecto es absurdo es impropio y antidemocrático si usted quiere señor comisionado a la asesina con todo el respeto o la señora fiscal con todo el respeto discutir estos aspectos conmigo digan dónde ante qué foro lo quieren hacer porque a mí me gustaría que el pueblo de Guatemala pudiera tener las dos opiniones porque yo no los acuso a ustedes porque están ideologizados me parece que la gente con que se han vinculado políticamente no sirve eso se los puedo decir a ellos en su cara también pero que digan que ellos son la izquierda del país no que respeten a la izquierda esa no es la izquierda del país la izquierda del país es mucho más respetable es mucho más seria ustedes quieren discutirlo conmigo en qué plano quieren hacerlo en el plano político en el plano jurídico en el plano antropológico en el plano social yo estoy dispuesto a hacerlo porque esto que le estoy diciendo a usted hoy así como se lo estoy diciendo a través de este medio se lo digo cara a cara a usted y a la fiscal yo no les tengo miedo no quiere decir que ustedes no puedan tomar represalia hasta otra a mí claro que la pueden tomar tienen todo el poder para hacerlo pero a mí no me importa a mí no me importa porque voy por mis principios yo no estoy yo no estoy peleando por una ideología yo estoy peleando por la razón estoy peleando porque me duele lo que se está haciendo con mi país si hay una forma en que ustedes lo puedan discutir conmigo yo lo hago encontremos unos caminos por lo menos oiganme porque Guatemala merece un destino mejor y merece que la gente que dice ayudarla no la esté exhibiendo internacionalmente muchas gracias gracias ¿Qué es lo malo? Que la CICIC se haya prostituido porque están manipulando y se utilizan los procesos penales como una vendetta, es decir, como una venganza. Porque yo nunca he visto que hayan sido tan ágiles para quitar la inmunidad, poner una orden de captura nacional y una orden de captura internacional en 24 horas. Francisco Alanese, Carlos Castrezana y muchos de los que están ahí son meretrices de la administración de justicia. La justicia sin pruebas actúa. Que la CICIC no podía intervenir y ese yo se lo hizo saber a Carlos Castrezana. Hay una persecución de estos grupos que todos sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido. Dionisio Gutiérrez, Mallorca, y don Juan Luis Bosch Gutiérrez, entre otros, porque estos son los que matan la cara de las ocho familias más poderosas de Guatemala, ¿verdad? Porque ellos han sido implacables en perseguir a quien se les ha dado la gana. De los acusados del caso Parlacén no son los responsables. Imagínese usted lo de Monseñor Liderán. Estoy segurísimo que miles de guatemaltecos dirían lo mismo. ¿En qué momento lo captan a él, lo secuestran como ser humano, le secuestran la ética y los valores y la decencia? De haber metido preso. Pero yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo fue la investigación del caso Rosembert? Que vamos a tener un programa espectacular. Su aportación es muy buena, muy buena. En Guatemala, lamentablemente, es mucha desinformación, porque gran parte de los medios obedecen a intereses muy particulares. Actualmente, el propio gobierno tiene un control muy grande de lo que se publica en los medios. Entonces, yo creo que esta conversación con usted va a ser extremadamente interesante. Para que realmente la gente pueda entender quién es usted. Porque yo que la conozco la sé aquilatar. En su sinceridad, en la forma como usted ama mi país, que yo siempre se lo he agradecido. Porque hay muy pocas personas como usted que puedan dedicarse con tanta pasión a resolver un problema tan delicado. Y a mí me consta lo que usted ha tenido que pagar por ese cariño y ese empeño que usted puso en la resolución de las cosas en Guatemala. Usted, actualmente, según yo tengo entendido, sigue siendo fiscal de la Nación. Y usted actúa en el organismo, en el Ministerio Público. Cuéntenme esa parte, que yo creo que es muy importante que el guatemalteco lo sepa. Bueno, don Jorge, muy buenas tardes. Le voy a hacer un repertorio breve de mi carrera. Yo, desde muy joven, me gradué de abogada en la Universidad de Costa Rica. Y siendo muy joven, con 23 años, empecé a laborar como fiscal en el Ministerio Público de Costa Rica. Yo soy, actualmente, fiscal adjunta de la Fiscalía General de la República de Costa Rica. Y tengo encomendados casos muy complejos que tienen que ver, ya sea con asuntos de corrupción, de funcionarios, de criminalidad organizada, o todo lo que sea muy complejo, está asignado a mi persona. Fíjese que yo siempre he visto eso, y lo hemos conversado con usted. ¿Cómo es posible que la justicia cuestionable de Guatemala la tenga usted perseguida? Y señalada de haber cometido delitos. Y, por el otro lado, la justicia costarricense, que es una justicia de mucho más prestigio, le da a usted la responsabilidad de que usted sea una fiscal y que usted pueda actuar como fiscal. ¿Cómo se explica a usted esa contradicción que existe entre esas dos posiciones? Bueno, es que, como fiscal en ejercicio, y siempre ha sido esa mi función, le puedo decir que, yo no sé si es realmente la justicia guatemalteca la que me está cuestionando a mí, o es algún grupo de gente, operadores del derecho, que son manejados por ciertos intereses de la oligarquía y del poder económico en Guatemala, que influyen sobre fiscales, sobre jueces, para que al día de hoy, 31 de agosto del 2013, yo tenga una orden de captura internacional, porque supuestamente yo cometí, según la acusación, ¿verdad?, patrocinio infiel. Es decir, que yo litigaba en Guatemala cuando nunca ejercí la profesión de abogada, porque yo no me incorporé al Colegio de Abogados de Guatemala. Supuestamente encubrí a Javier Figueroa, y supuestamente fui desleal con la CICI, y supuestamente pasaba información de los casos. Entonces, si eso fuera de verdad, si yo hubiese hecho eso, pues yo creo que sí tendría la justicia de Guatemala, la administración de justicia, que hacer una investigación, y muy seria, para verificar esos hechos tan graves, sobre todo por la institución en la que yo estaba elaborando. Claro que en Costa Rica, yo he solicitado a Costa Rica que traigan el proceso de Guatemala para acá, porque la gente tiene que tener claro que de acuerdo con la Constitución de Costa Rica, los costarricenses no somos extraditables. Pero sí permite nuestra legislación, que si yo, como ciudadana costarricense, he cometido un hecho delictivo, las autoridades interesadas en establecer eso, pues lo remiten, hacen una petición, formar a la justicia costarricense, y se me abre una causa. Asunto que hasta este momento no se ha hecho. Nunca se le ha remitido al fiscal general actual, ni a la Corte Suprema de Justicia, porque el Ministerio Público en Costa Rica pertenece al Poder Judicial. Ninguna misiva, es más, han sido totalmente herméticos en dar cualquier información sobre estos supuestos delitos que yo cometí en Guatemala, cuando, en el periodo de los años 2008-2009, cuando yo era una investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en la que yo estuve nombrada. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, es que lo que usted señala, Gisela, es exactamente... Yo no encuentro en el caso guatemalteco dos ejemplos más claros que el suyo y el mío, porque los mismos grupos que a usted la persiguen, son los grupos que a mí me persiguen, son los mismos que financian su persecución, la que financian la mía. Los mismos grupos que lograron, en 24 horas, sin pruebas, emitir una orden de captura para usted, y quitarle la inmunidad. Los mismos grupos hicieron exactamente lo mismo conmigo, teniendo yo derecho ante juicio, teniendo todo, ellos emitieron las órdenes de captura presionadas por ese mismo grupo. Ese mismo grupo fue el que gestionó la orden internacional de captura para usted y para mí. E incluso es exactamente lo mismo que a usted le pasa. Este es el momento en que yo no sé concretamente de qué delitos se me acusan y de cuáles hay pruebas para llevarme algo. Eso lo ha dicho la justicia panameña y la justicia guatemalteca. Pero ese es un problema de nuestra justicia en Guatemala. A usted la persiguen porque así lo decidió un grupo, no porque usted haya hecho algo. A mí me persiguen igual, sin pruebas. Entonces, para mí, si es cierto, hay una persecución de estos grupos que todos sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido, Gutiérrez y compañía limitada, y el actual presidente incluso en el caso mío. Sin embargo, la justicia sin pruebas actúa. Y esa es la responsabilidad que yo le veo a la justicia, independientemente de que sean presionados, comprados o alquilados, como yo digo, por estos capitales. Pero es que, a ver, yo sí creo que esto tiene que ser analizado desde un punto de vista macro, es decir, en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque, digamos, los casos suyos, el suyo y el mío, creo que nosotros estamos en total estado de indefensión. Porque no es cierto, en realidad, que la justicia guatemalteca, o y al menos lo digo en mi caso concreto, quiera perseguirme. Si eso fuera así, hubiese, desde el primer momento, en que me hacen los señalamientos, remitir a Costa Rica, sobre todo, siendo yo una fiscal de la República de Costa Rica, todo el bagaje probatorio para acreditar que yo soy una corrupta, que yo hice conductas, realicé, incurrí en conductas indebidas, igual que mi compañero Antonio Espigares. Pero, ¿qué pasa? Que si así como se lo han hecho a usted, me lo han hecho a mí, eso se lo han hecho a un montón de guatemaltecos, que es lo más grave. Porque para mí, lo de su caso y el mío, pues eso yo creo que nosotros tenemos que pelearlo en trincheras diferentes, aparte tratar de restablecer nuestro derecho también a la justicia como acusados. Pero para mí lo más relevante de esto es que estos son al menos unos pequeños ejemplos de cómo se manipula la administración de justicia en Guatemala. Y precisamente por el poderío económico que tiene ese grupo, al que usted acaba de hacer mención y al que yo he hecho mención en mis informes, y no tengo el temor a decirlo, del señor Dionisio Gutiérrez, Mayorga, y don Juan Luis Bosch Gutiérrez, entre otros, porque estos son los que más dan la cara de las ocho familias más poderosas de Guatemala, ¿verdad? Pero aquí lo más grave de todo esto es que esto se lo han hecho a otras personas. Y entonces la administración de justicia se vuelve una administración de justicia prostituida. ¿Por qué? Porque están manipulando y se utilizan los procesos penales como una vendetta, es decir, como una venganza. Y estas personas entonces que utilizan el proceso penal, si este me hizo algo, ahora me las va a pagar. Y fue parte de las cosas que yo denuncié, por ejemplo, en el caso Parlasen, que los que están acusados en el caso Parlasen pueden haber incurrido en muchos delitos o en ninguno, y en delitos graves, pero que concretamente los acusados del caso Parlasen no son los responsables. En el caso del señor Alfonso Portillo, yo no investigué esos casos. Yo no sé si efectivamente él incurrió en los hechos delictivos que se le acusan, pero sé que la CICIC no podía intervenir y eso yo se lo hizo saber a Carlos Castrezana y al jefe de investigaciones que había en el momento en que yo estaba que era el señor Mauricio Salustro, porque está dirigida a mantelar grupos al interno del Estado paralelos precisamente para cometer acciones delictivas. Si a este señor lo hubiesen vinculado con un grupo al interno de Guatemala, la CICIC podía intervenir. De otra manera, si él incurrió en actos de corrupción o no, porque yo no voy a decir que no lo hizo si yo desconozco el expediente, es otra situación. Pero, ¿qué pasa? Que la CICIC se utilizó como un medio de venganza por rencillas de este grupo de estos señores para presionar para que este señor fuera extraditado a los Estados Unidos. Eso es lo malo. ¿Qué es lo malo? Que la CICIC se haya prostituido. Yo le digo, yo he dicho, quienes se han quedado ahí, Francisco Aranese, Carlos Castrezana y muchos de los que están ahí son meretrices de la Administración de Justicia, porque ellos se convirtieron en un poder paralelo más, utilizando el medio CICIC para perseguir ya fuera a los enemigos de esta gente o a los enemigos de Helemach también. Entonces, no es un organismo transparente de persecución transparente. Y yo he afirmado que la CICIC fue captada por esos grupos. Tanto que los abogados de estos señores Gutiérrez, bufete Carrillo, pasaba ahí metido en la CICIC y eso no solo lo digo yo, yo lo vi y hablé con esta gente. Pero entonces, ¿me entiende? Eso es lo grave. ¿Se crea una comisión de carácter internacional para que no se... para que esté... que sea impermeable a todas esas invasiones de terceras personas que quieren mover la justicia? O sea, que la justicia se da de acuerdo con los intereses de ese grupo económico o de esas personas y sin embargo la CICIC hasta este momento a mí no me ha demostrado ser otra cosa más que otro grupo paralelo utilizado al servicio de intereses políticos. Es cierto, mire, usted decía una cosa que yo también la puedo corroborar, es decir, a veces pareciera como que la justicia no es la que está detrás de uno. Imagínese que el expediente mío por ejemplo se ha quedado años guardado ahí porque lo único que ha hecho la Fiscalía es salir una vez al año a pedir que se emite una orden de captura pero nunca en 20 años aportaron ninguna prueba ni nada. A mí me parece que la justicia por lo menos en el caso mío ha sido utilizada para mantenerme lejos del país para que yo no se me ocurra regresar al país. mire usted ahora que la corte que la sala tercera dijo que se había atropellado mis derechos y que se había vulnerado el debido proceso el propio presidente intervino para que eso lo echaran para atrás y la angustia es que le había llegado a decir que yo ya estaba en El Salvador. Pero en cierta forma Giselle a mí me parece que algo de eso hay con usted también porque yo nunca he visto que hayan sido tan ágiles para quitar la inmunidad poner una orden de captura nacional y una orden de captura internacional en 24 horas. Eso era mi criterio para impedir que usted llegara a declarar a Guatemala. No sé si esa es mi percepción correcta o yo estoy en lo equivocado. Bueno yo creo que el el que a mí me hayan que la fiscal Leonice Mendizábalo y creo que comisionada antidrogas del gobierno del señor Otto Pérez Molina este me haya perseguido de esa forma a instancia de Francisco Dalanese obedece a que aquellos no querían exactamente que se abriera un portillo una ventana para que Guatemala escuchara de mi propia boca qué fue lo que pasó con el asesinato de Víctor Rivera qué fue lo que pasó con la matanza de Pavón qué fue lo que pasó en el caso Parlasen en el infiernito ¿por qué? porque se habría había toda una abertura a acreditar que una estructura en el gobierno de Oscar Berche financiada por un grupo de poder económico realizaba limpieza social desapariciones forzadas y además mataba a los enemigos o bien o bien los desaparecía o les habría procesos penales porque esa es parte de toda su técnica mire don Jorge yo no me arrepiento de nada de lo que hasta este momento he denunciado ni he dicho aquí lo grave es que Francisco de Alanés habiendo sido fiscal general de Costa Rica conociéndome a mí conociendo mi trabajo y que es juez de la República de Costa Rica haya renunciado a mi inmunidad sin siquiera haberme dado un debido proceso porque lo más grave es que la prueba que se utiliza contra Antonio Espigares y contra mí es una prueba ilegal es prueba espudia y la misma ley guatemalteca así la señala ¿por qué? porque esa conversación que nosotros tuvimos nosotros en Figueroa ni a Figueroa grabarnos y es una interceptación ilegal o sea ya desde el nacimiento de la supuesta prueba la prueba es ilegítima porque no fue ordenada por un juez y no se puede utilizar prueba ilegal en un proceso contra una persona para empezar por otro lado si uno escucha esas conversaciones que al menos yo en mi caso no niego ni la voy a negar ahí lo que se escucha es que yo estoy diciendo que Castrezana es un gran corrupto y que este grupo de poder económico lo tiene comprado entonces por supuesto imagínense la desfachatez esa es la prueba que hay donde yo le estoy diciendo miren no se va a hacer esto porque a esa gente los compraron Castrezana se vendió y no quieren hacer nada no se escucha que yo le estoy pasando información porque eso no es cierto entonces para mí es muy claro si eso lo mandan a Costa Rica en Costa Rica eso lo desestiman bueno a mí se me hizo digamos como una investigación preliminar en Costa Rica que fue desestimada y se dice que no tiene ni piel ni cabeza esa acusación en Guatemala es más le puedo asegurar que la mayoría de costarricenses no se explican y no entienden o la gente no lo no lo logra interiorizar ni como decimos aquí masticar como Dalanese hizo un acto delictivo porque lo que él hizo es un acto delictivo yo sí tengo una respuesta él fue puesto ahí precisamente para que continuara con la misma posición de Castrezana y que esos casos que evidenciaban que esa estructura de poder está vigente sigue vigente y va a seguir vigente porque es uno de estos grupos que influyen en la administración de justicia en la economía en todo en Guatemala puedan desaparecer su reinado tenebroso porque no puede ser que personas crean que el país es su finca y la administran a como les da la gana y yo también los entiendo a ellos ¿quién es esa mujer? ¿quién será esa tiquilla que osó venir a nosotros porque esta gente se cree que están más allá del bien y del mal por su poder económico sobre todo los demás ciudadanos del mundo entonces con esa convicción ellos se justifican de que ellos hacen mucho por su país que son altruistas que son gente solidaria con el más necesitado cuando ellos simplemente manejan el país solo para sus beneficios personales económicos y familiares pero es que usted está tirando música a mis oídos porque exactamente lo mismo que usted dice atalogándose usted una chiquilla costarricense lo tengo que decir yo que soy un expresidente de Guatemala y me han tratado igual y me imagino que si estuviera el presidente portillo aquí una chiquilla una chiquilla bueno pero imagínese usted lo mismo podría decir yo y como usted decía estoy segurísimo que miles de guatemaltecos dirían lo mismo porque ellos han sido implacables en perseguir a quien se les ha dado la gana para obtener sus privilegios y para ratificar todo lo que ellos quieren hacer han sido dueños de vidas han sido dueños de haciendas y así se han comportado como usted dice el gobierno costarricense hizo una investigación sobre usted el gobierno panameño hizo tres investigaciones sobre mí la propia cancillería de Guatemala hizo investigación sobre mí y les dijeron no existen pruebas la propia contraloría de cuentas de Guatemala dijo no existe ningún acto anómalo del presidente Serrano pero a ellos no les importó ellos siguen diciendo que yo soy un pícaro un ladrón y a cuenta de todo quieren que todo el mundo así lo acepte y como son los dueños de los medios ellos son los que le pagan a los medios ellos son los que han hecho lo que han querido con mi reputación por eso es que yo ya me cansé no sé cuál va a ser el destino aberrante de mi caso en Guatemala a ver si estos señores de la corte de constitucionalidad les entra un ataque de dignidad y y y y como se llama y deciden actuar de acuerdo al derecho pero si no ya tengo el caso planteado en la corte interamericana y ahí van a haber sorpresas y me voy a ir a la corte internacional de la EJA también con 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 sorpresas porque en el caso mío hay un una clara y categórica delito persecución ilegal que es un delito de lesa humanidad creo que en el caso suyo de repente se puede tipificar también porque a usted ha sido el propio estado el que la ha perseguido igual que a mí que es un delito de los te y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hizo unas declaraciones que yo dije, este se va a convertir en el prócer de Guatemala. Pero en el momento en que lo vi actuar, sobre todo en el caso suyo, a mí sinceramente no lo podía entender, no lo podía creer. Porque su decir estaba totalmente en otro sentido de su actuar. Entonces, ¿qué? ¿Estos grupos los coparon o estos grupos los pusieron? ¿Estos grupos les entraron ya con plata y todo lo demás cuando ya estaban ahí? ¿O usted cree que estos grupos ejercieron influencias para poner a Castrezana, para poner después a Dalanés y después me imagino para poner al nuevo que ponga? Vean. Yo no sé si de antemano eso estaba concebido de esa forma. Poner a alguien que obedeciera a sus intereses. Yo al menos, en defensa de Castrezana, le voy a decir que Castrezana, cuando empezamos, iba con los mismos bríos que iba yo. Le puedo decir, iba a cumplir con lo que decía el mandato. ¿En qué momento lo captan a él, lo secuestran como ser humano, le secuestran la ética y los valores y la decencia? Yo lo veo a partir de enero, febrero del 2009. Galanese. Vean, hay gente, yo no sé si ellos les dieron plata, porque no he tenido acceso a investigar sus cuentas, pero hay gente que es tan pobre que se vende por un salario, digamos 25 mil dólares al mes, creo que es muy atractivo para cualquier fiscal y juez de cualquier país. ¿Del mundo? Exactamente. Pero mire usted, con un salario de esos, sería como un incentivo para que hicieran las cosas correctamente y no tuvieran que pedir más. Y eso es lo que uno piensa, pero esa gente se deslumbra. O sea, es que hay que ser, hay que tener mucha fortaleza, pero ¿cuáles debilidades les veo yo a Galanese y a Castrezana? Bueno, bueno, Carlos Castrezana ha sido fiscal, pero es un fiscal de nomenclatura. ¿Por qué? Porque él no es un fiscal de investigación. En España todavía tienen vigente la ley de enjuiciamiento, la ley española de enjuiciamiento criminal, que data del siglo de principios o finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es antiquísima, tienen un proceso diferente al que tenemos nosotros, ellos tienen un proceso inquisitivo, acá tenemos procesos acusatorios en Guatemala y en Costa Rica. Entonces, Carlos Castrezana puede haber pedido la orden de captura de Pinochet, pero el que hace todo el trabajo era el juez de instrucción, en ese caso Garzón. Entonces, Carlos Castrezana no tiene experiencia investigativa. Cuando yo lo conocí, yo creí que tenía la sensibilidad para hacer ese trabajo, sobre todo por la mujer que era su esposa, San Juana Martínez, una mujer luchadora, emprendedora, que se ha enfrentado a un montón de cosas. Una mujer, un ser humano y todo, el sentido de la palabra, sin temores. Entonces, es lo que yo no puedo entender, cómo hay esa transformación en el señor Castrezana. Francisco Alanese nunca fue fiscal. Fue cuando empezó, si acaso fue fiscal interino un mes, pero no es un fiscal de carrera, no es una persona que sepa investigar. Entonces, ¿qué pasa con Francisco Alanese, que es un ocurrente? Y una persona, yo sí se lo puedo decir, porque yo casi no estaba muy enterada de lo que pasaba con él, porque yo le puedo decir que cuando él llega a ser fiscal general de Costa Rica, yo ya tenía asignado uno de los casos que han sido aquí más relevantes, porque fue el asesinato de un periodista. Y que detrás de esa muerte había toda una estructura de poder que lavaba dinero y había hasta un sacerdote. Pero él no metió mano en el caso, porque yo soy la que llevaba la dirección. Le puedo decir una cosa. De los casos que él presentó, el único que tuvo una sentencia condenatoria confirmada, en cuanto a pena y a un montón de cosas, en mi caso, ¿por qué? Porque yo a él no lo dejé meter mano. Francisco Alanese y Carlos Castrezana son personas muy afanadas de sí mismas. ¿Y cuál es el problema? Llegar a un país, o sea, sin ningún conocimiento de su historia, de sus vivencias, de tratar de ponerse en los pies y en el cuerpo y la mente de los guatemaltecos y aprender esa cultura de violencia que ustedes tienen. Perdone que se los diga, un país bello, lindo, pero abusado por el poder de unos pocos. Había que entender que investigar en Guatemala no es como investigar en Costa Rica o en otros países. En Guatemala se mata a la gente como matar a una cucaracha, discúlpenme que se lo diga. Y además hay una mentalidad de que al que matan es porque en algo malo estaban metidos. Entonces, yo pienso que la ignorancia de todos nosotros, porque hay que admitirlo, tiene que haber alguien que conducta eso, pero que además tenga esa labor, esa capacidad de haber investigado. Con este señor colombiano que les nombraron, viera que yo tengo esperanza. Yo espero que, le voy a decir por qué, bueno, yo siempre he sido muy idealista, pero le voy a decir por qué yo tengo esperanza con él, porque él sí ha sido fiscal. De los otros dos, este sí ha sido fiscal, él sí ha llevado investigaciones y se ha enfrentado a amenazas. Yo sí tengo esperanza en ese señor, porque, bueno, pienso, ¿verdad?, por lo que he leído, pero es que Guatemala de por sí es muy compleja, ¿verdad? No es cualquiera que puede llegar ahí y decir, yo voy de Salvador, de Guatemala. Pero si uno llega a conocer Guatemala, la va a amar. Guatemala es esa tierra de color, de historia, de tanta belleza, que es que yo no logro entender cómo no quieren sacar adelante un país tan hermoso, un país, mire, nos dejaría todos los del resto de Centroamérica, porque si hubiera paz, si hubiera confianza en la Administración de Justicia, las inversiones que ahí se harían, sería para que Guatemala tiene todos los elementos para salir del subdesarrollo, siempre que la gente se comprometa, ¿verdad? Pero para eso hay que ser idealista y no egoísta. Aunque yo sé que hay muchos guatemaltecos con ese afán. Y, aunque ya suene muy trillado, sé que los malos son los menos. Pero lamentablemente el grupo, esos malos, por darles un adjetivo, ¿verdad? Bueno, esos señores corruptos. Los dueños de la guayaba, díganles. Ajá. Bueno, pero es que yo no solo hablo de ellos, porque no son solo ellos, es una mentalidad, ahí hay que cambiarlo, ahí hay que generar un cambio de mentalidad, porque el guatemalteco ya está cansado. Entonces, si la gente cambiara a todos, porque si ellos son corruptos, pero si el otro no les acepta, no pueden cometer esos actos de corrupción. La tentación es muy grande. Yo le puedo decir que esta gente mandó a un tipo a Costa Rica en julio del... Es que yo no me... En julio del 2011. O julio... Sí, creo que en julio del 2011. Para hablar conmigo. Y ese tipo, yo le decía, ¿pero a qué me viene a hablar usted? Por supuesto que venía a ofrecerme dinero. ¿Qué pasó? Y lo digo abiertamente, para no caer en la tentación, yo de una vez dije, Giselle Rivera, vamos a ver de qué estás hecha. Yo no voy a permitir ni siquiera que me pueda ofrecer nada. De plano, apenas empecé a hablar con él, le dije, solo los corruptos aceptan dinero, y solo los corruptos aceptan ofertas. Yo no estoy en venta. Con solo eso, ya no había posibilidad de que el hombre me pudiera ofrecer nada. No tenía palabras. Y yo no podía venderme porque entonces no hubiera tenido sentido todo el trabajo de investigación que hizo mi equipo. Ni por la gente de Guatemala, ni por la gente que ha muerto. Yo creo que este señor Velázquez, y pues me imagino que le era algo de Guatemala, para aceptar ese reto. Y tendrá que leer qué pasó con los otros antecesores. Y tiene que interiorizar y decir, bueno, ¿qué le puedo proponer yo a Guatemala? O sea, la responsabilidad histórica que tuvieron Carlos Castrezana y Francisco Adanese, tal vez él la va a aceptar y la va a cumplir en alguna medida. Y tiene grandes retos. Mire, uno de los grandes retos de la CICIC son las investigaciones de las adopciones ilegales. Ahí hay una mafia, hay poder económico, hay un montón de cosas que lo hagan. Ahí sigue habiendo grupos paralelos de ejecuciones. Perdónenme que le diga, pero en Guatemala hay mucho capital de trabajo, en el sentido para un investigador, digamos, en un ministerio público. Entonces, yo creo que si este señor analiza la situación, es una persona de convicciones y se rodea de un equipo idóneo, porque él podrá ser buenísimo, pero si él no tiene un buen equipo, no puede hacer tampoco nada. O sea, eso es lo que la gente tiene que comprender, que además las cosas no las hace solo una persona, las hace un equipo. Por ejemplo, aquí a Costa Rica han venido, cuando yo les enseño todo lo que me dicen los testigos, lo que me dice la gente, me dicen, pero ¿cómo le dijeron tanto? Le digo, bueno, porque ese es mi trabajo, aprender a interrogar, pero además tengo que agradecerle que hay guatemaltecos dispuestos a hablar, siempre y cuando se les apoye. Entonces, pienso yo que todavía hay una posibilidad de que hagan algo en Guatemala, algo digno, y exactamente que esa razón de ser de la CICIC ahora tome el rumbo correcto y que se dejen de estar metiendo con que los jueces son unos corruptos. Si un juez es corrupto, pues le abro una investigación y se lo demuestro. No hago como Castro y Sanayda Alanese, que hago señalamientos de nombres o hago un escrito como Alanese, los jueces de la impunidad, perdón. Eso es su criterio, pero ¿cómo le acredita a usted la conducta delictiva? ¿En qué caso, en qué momento, qué elementos de prueba tiene? Yo siento que no ha sido muy técnica. O sea, y además, y sí lo digo públicamente, muchas de las personas, y cuando yo estaba, no eran fiscales. O sea, ahí éramos fiscales de carrera, Mauricio Salustro, mi persona, y punto. Y luego otro que yo me llevé, que había sido pupilo mío, pero que se hizo del lado de ellos. Este, entonces, ¿cómo pueden pretender hacer buenas investigaciones si la gente no tiene la experticia? Muy por el contrario, los policías sí tenían experiencia. Por eso, en el equipo de nosotros hubo capacidad y posibilidad de hacer la investigación que se hizo. ¿Por qué? Porque había policías con experiencia dirigidos por una fiscal que tenía experiencia. Pero en los otros grupos, sí, los policías solos no pueden hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, también hay que ponderar esas situaciones. También hay que valorar que en Guatemala la gente tiene mucho temor con toda la razón. ¿Cuál es sistema? Si declaran, imagínense que en los casos que yo he tenido ya hay como 15 testigos asesinados, y le voy a contar de toda la estructura que yo investigué, no solo han matado testigos, sino que todos los que participamos en esa investigación los fueron yendo o quitando de la CICIC. Yo le digo yo no, a mí no me quitaron de la CICIC, yo no vi de la CICIC. Yo, Giselle Rivera Chacón, renunció, renunció porque no me iba a vender a intereses que no son los que yo comulgo. Y que la gente me crea muy bien, si me quieren creer muy bien y si no también, pero yo tengo la prueba que respalda lo que yo digo, porque como usted dice, a uno lo debe respaldar todo lo que uno dice con los hechos, lo que no pasa con Carlos Castrezana y Francisco Dalanese. Y con documentos, porque en Guatemala el grave problema es que la ley se ha convertido simplemente una referencia, pero el guatemalteco no entiende que la ley es para cumplirla. Pero es que la ley puede, don Jorge, ser lindísima, puede ser buenísima, pero ¿qué ganamos? Mire, si usted se lee la Constitución de Guatemala, si usted se lee el himno, si ustedes escuchan el himno de Guatemala, las leyes, todo es perfecto. Los imperfectos somos los operadores de esos instrumentos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero quiero irme a regresar, después voy a hacerle un comentario sobre esto de la ley, pero yo quisiera hacerle una pregunta, si quien me la quiere contestar, contéstemela, sin un humo. ¿Cómo fue la investigación del caso Rosenberg? Bueno, yo ya lo he dicho y no lo voy a negar. Cuando sucede el caso de Rosenberg, nosotros ya íbamos muy avanzados en la investigación de la estructura Bielma, los Gutiérrez, todo este grupo paralelo que ellos tenían y íbamos a establecer el poder económico que financiaba esa estructura. Entonces, en ese momento aparece muerto un video grabado, ¿verdad? Lo cual es terrible. O sea, ¿por qué no se pide esa pregunta? Pero, ¿cómo fue esto? Entonces, yo me acuerdo que, y mire, yo hasta le hice un escrito, ahí yo lo tengo en mis documentos, y yo me reuní con Carlos Castrezana y le dije, vea, jefe, tenga mucho cuidado, que esto no sea una dispersión para que la CICIC se ponga a investigar un homicidio que no tenga que ver con lo que es propiamente del mandato. Esto puede ser para que usted quite todos los elementos que tiene en esta otra investigación, recursos, y se meta a hacer lo que usted no se tiene que venir a meter aquí. Esa tesis de que Rosenberg se mandó a matar, yo la escuché, un abogado me la dijo, yo no se la creí, sin embargo, los compañeros de la CICIC que llevaban esa investigación lo escucharon y esa fue la tesis que privó que este muchacho se mandó a matar, como la copia de una novela que se llama Sin Senos no hay paraísos de un colombiano, porque esa trama ya estaba escrita. Entonces, esa investigación está como muy manoseada, la escena del crimen, quienes llegaron el primer momento a la escena del crimen, entonces, ¿qué pasa con el caso Rosenberg? Que fue evidentemente un distractor, ¿un distractor de quién? Eso yo no lo puedo decir, pero recuerde que en Guatemala hay muchas estructuras y creo que Castrezana y Dalané se mordieron en el anzuelo. Ahora, todo esto que se publicó con respecto a las llamadas telefónicas y a ese testigo que después dicen que se echó para atrás, que fue el que usaron para condenar a los hermanos Pais, de todo esto que había capacidad en la CICIT o simple y sencillamente compraban testigos? El equipo de nosotros en el que estamos Rafael Guillamón, Antonio Espigares, Carmela Biuller, es que después quedamos muy pocos, Alberto Modrego, Raúl Goffre, yo le puedo asegurar que fue un equipo decente, nosotros nunca presionamos a nadie, es más, nosotros visitamos todas las cárceles, íbamos nosotros, llegamos por nuestros medios, hacíamos fila como todos los guatemaltecos, nos revisaban, nos tocaban, pero nunca entramos con un celular, pero nos contaron los mismos directores de las cárceles a los que nosotros íbamos que todos los otros investigadores de la SISIC iban en unas camionetas blindadas muy suntuosas, les abrían, no pasaban ningún registro y siempre llevaban para hablar como en privado con esa gente, nosotros también lo hacíamos, pero no amedrentamos a gente, en tanto que mucha de esa gente dice que esa fue una de las técnicas empleadas por Pedro Díaz, hay un caso de Porfirio Brenes o Porfirio Pérez, ya no me acuerdo que era director de la policía de la PNC de Guatemala para que no lo hubiera muerto, pues ese señor es uno de esos típicos casos que lo le dieron para que le dieron información sobre salvación de cárcel, que había sido ministro de gobernación, entonces a él lo requieren y le daban todo su caso para amedrentarlo porque si no lo van a condenar dichosamente lo absolvieron y le puedo decir que mi compañero Rafael Guillanto llegó a porterrada a desplazar por todo el perro que ella tenía la voz de pecatura y a mí le habían hecho a mí todo lo que me habían hecho y él lo pudo declarar y contar cómo Canisca Estresana había armado todo el caso entonces yo no dudo que esta última denuncia que hace su magistrado porque no tiene personalidad igual no sea verdad yo estoy certísima porque yo presencié a Canisca Estresana presenció o presencié en el enero de mi igual presionando al presidente de la junte de Guatemala a un señor que se llamaba el de el de no me era el paulino que utilizaba él que se tenía un programa que no tengo que recorrer el apellido y se lo sostengo en la cara y me traerá un juez que había resuelto en contra de la suicida y yo le dije y le hablaba y le dije usted tiene que resolver lo que está pidiendo era yo y yo le dije si usted vuelve a hacer eso pues me voy pero aquí nos sometemos a la administración de justicia en Guatemala y utilizamos los recursos cuando estamos de acuerdo yo me voy porque yo estoy igual que nosotros presionando entonces tengo malo con la denunciación de la poca constitucional ¿cómo es posible que se lo haya callado y que venga dos años después denunciarlo o sea para ganar el suicidio denunciarlo la maltrecha de divinidad de la suicida porque realmente eso está muy mal está muy mal de quien presiona pero como le dije yo lo mismo el que presiona hace un mal pero de quien presiona es un poco grande y es para tener cuenta con los discúlpenos de salud porque a veces yo no había tenido nada miedo ni me han dicho que yo no estoy salvo de o yo no estaba en Guatemala y en Costa Rica hay muchos otros pero no por eso yo voy a tener miedo bueno pues me comieron los y me mataron pues me dar cuentas a Dios pero yo no puedo nadie puede ser libre por temor y el problema es ese temor y es la responsabilidad ética de aceptar una tarea una tarea como la que tiene una tarea como la de administrar justicia entonces todo esto es muy delicado yo no sé quién va a buscar a magistrado yo voy y sobre todo si levanta de mi basta en ese momento tuvieron que haber pedido que sacaran a ese individuo en Guatemala habían de haber metido preso bueno no lo podía meter preso porque tiene inmunidad verdad pero es la tesis que yo sostengo como él si tenía inmunidad y usted no y a usted no podía la ANESE haber levantado esa inmunidad en 24 horas pues claro que lo debía haber hecho lo que pasa es que todos estaban cubriendo unos a otros cómo es posible que hoy vengan ahora cómo va a creer usted que los magistrados dicen que ellos firmaron el acta pero no la hicieron pública para no crear un problema de estado entonces quiere decir que encubrir el crimen protege al estado no absolutamente no entonces a mí me parece que ahí hubo omisión de denuncia por parte de la ANES y por parte de los magistrados que tuvieron eso en sus en sus manos yo por ejemplo la oigo a usted decir lo que pasa en mi país yo lo comparto plenamente yo estoy total y completamente de acuerdo con usted pero le quiero decir que eso no quiere decir que no me duela yo puedo entender que intervuelga a usted y a todos los cuartos y yo quiero decir aportarle algo es que no es una cuestión de un caso particular un caso particular el caso es que es como una evidencia con todo el mundo ya y aquí para mí quitar eso y que cualquier persona ya sea usted presidente o estatista que pueda ya existir cometidos un hecho delictivo no sometan a la administración de justicia por supuesto que los procesos sean transparentes y que se resuelva de acuerdo con los alimentos y con todos que no existan no como manipulación de las escenas ni poner prueba que no es cierta y a más progres de tal que no tiene muchas oportunidades buenos días mi nombre es Freddy Gerald de León Barrio ante el pueblo de Guatemala quiero hacer una denuncia tengo dos años y medio de estar detenido en una cárcel porque elementos de la Comisión Internacional contra la Infunidad en Guatemala me detuvieron ilegalmente el Ministerio Público y la CICI lejos de estar persiguiendo la realización de la justicia de preservar el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos actuando con objetividad imparcialidad y legalidad se ha dado a la tarea de estar imponiendo pruebas falsas y buscando también testigos falsos a través de las figuras de testigos protegidos y colaborador eficaz han hecho todo lo posible valiéndose de estas figuras para llevar a los juicios o a los tribunales casos emblemáticos para que ellos tengan algún tipo de condena específicamente honorable pueblo de Guatemala lo que yo quiero denunciar en este momento es que el día 4 de febrero del año 2011 saliendo yo de un restaurante de comida rápida me dirigía a mi carro y cuando me disponía a quitarle llave con el control de enfrente del vehículo sale un hombre sorpresivamente cerrojeando una pistola apuntándome a la cabeza me grita no te muevas como no estaba uniformado ni tenía ninguna identificación en su vestuario yo creí que se trataba de un asalto porque es lo que normalmente en nuestra comunidad es lo más sonado en ese momento creyendo como dije anteriormente que era un asalto yo extendí el brazo donde tenía la llave y le alcancé las llaves creyendo que se iba a llevar el vehículo en el momento que él alcanzó mi mano me retorció el brazo me lo puso hacia atrás y me empujó hacia el vehículo donde después yo sentí que otra mano de otra persona también me jalaba el otro brazo y me pusieron las dos manos hacia atrás en ese momento el que tenía el individuo que tenía la pistola me empezó a registrar para ver si no llevaba yo ningún arma o algún artículo en la cintura o en la bolsa y después de eso se dirigió al pick up al vehículo que yo tenía a hacerle un registro minucioso en esos momentos también se presenta un señor que iba de civil un señor alto gordo quien inmediatamente me dijo somos de la Sisi y de forma soberbia me dice aquí en Guatemala yo soy el único que te puede ayudar nos interesa que nos hables de una persona te recomiendo que colabores porque si no te vamos a imputar muchos delitos y la vida no te va a alcanzar para salir de la prisión entonces le digo yo al señor que de que me acusa que por que me detiene y el me dice es una sorpresa ya lo veras lo único que te recomiendo y quiero que lo penses es que colabores con nosotros porque si no tu situación aquí se te va a agravar más o menos duramos unos 30 minutos solos los señores estos que no portaban ningún uniforme y yo solitos ahí hasta como media hora después llegó una patrulla de la policía nacional civil con tres elementos uniformados los cuales al llegar le dijeron que ellos iban a ser cargo de la situación en ese momento los policías uniformados sacan la orden de detención me la leen y después hacen un inventario de los artículos que ellos tenían en el carro y ya la policía hace su procedimiento los 30 minutos que yo estuve solo con los señores de la CICI fueron 30 minutos donde no tenía ninguna orden de juez competente para detenerme aparte que ellos estaban de civil y la CICI aquí en Guatemala no tiene dentro de sus funciones la detención de ningún ciudadano guatemalteco por lo tanto la acción que ellos hicieron se llama secuestro porque no tenían ellos esas funciones y estuve 30 minutos hasta que llegó la policía nacional civil de forma ilegal detenido después de de esos 30 minutos fui trasladado hacia la torre de tribunales el vehículo quedó en poder de la CICI porque ahí solo iban 3 policías nacionales en la patrulla y con ellos me fui para la torre allá después de hacer los trámites que se van a hacer ahí fui trasladado al centro preventivo para hombres de la zona 18 ya en ese lugar en varias ocasiones llegó el señor el mismo señor de la CICI que me enteré que se llama Alejandro Lizana Cortopasi en compañía de otro señor que se identificó solo como Jesús y otras personas que no no le supe su nombre al principio parecía una invitación lo que me estaban haciendo que colaborara con ellos que lo pensara que ellos sabían que yo había trabajado con el señor Juan Ortiz López que era de la persona que ellos querían que yo hablara y que yo les colaborara porque ellos estaban interesados en llevar a prisión a este señor entonces yo les dije que estaban equivocados que yo no conocía ninguna actividad personal ninguna actividad comercial y ningún tipo de actividad del mencionado señor entonces ellos me dijeron que no me creían que lo pensaran que me iban a dar unos días y se retiraban pero llegaron en diferentes ocasiones y poco a poco se fueron elevando el tono de sus invitaciones hasta que algún momento ya se convierte en una tortura psicológica porque ellos empiezan a hablar de mi familia que si no me da pena que les pueda pasar algo que los voy a dejar solos en la calle que que va a pasar de mis hijos que va a pasar de mi mujer y ese tipo de situaciones que a la larga constituyen una tortura psicológica al final de varias veces que llegaron ellos a hacerme la proposición yo les dije que lo lamentaba mucho que yo amaba tanto la libertad que realmente apreciaba mi vida libre pero que no la iba a cambiar hablando falsedades hablando mentiras de una persona a quien no conocía ustedes pueblo de Guatemala se han dado cuenta en otros casos en otros procesos que hay muchos testigos que se han retractado de lo que han dicho inicialmente ante la CICI porque son falsedades porque todo lo que es mentira no tarda entonces ellos desilusionados me dijeron que me preparara porque ya no iba a salir de prisión si no había colaborado con ellos entonces no iba a salir de prisión así es que tengo dos años y medio de estar debatiéndome en falsedades aquí en estos lugares no incluso la juez primero de primera instancia penal y narcoactividad me dejó en una situación de indefensión porque cuando yo propuse mis testigos de descargo ella no autorizó que fueran ellos a hablar de mi inocencia me quedé en un estado de indefensión y sin embargo ella recibió en un anticipo de prueba y de forma clandestina recibió el testimonio falso de un delincuente que se llama Ramón Enrique Cardilo Cigarroa ella misma había decretado mi detención en fecha 4 de febrero del año 2011 y recibe este testimonio falso en fecha de mayo del año 2011 ella sabía que yo estaba detenido en el centro preventivo para hombres de la zona 18 sabía perfectamente que yo era un sujeto procesal y no me llamó ni tampoco le informó a mis abogados de confianza para que fueran ellos a escuchar lo que tenía este señor que decir en mi contra a eso si le dio validez con eso lo que hicieron en ese en ese juzgado fue violar mis derechos que están contemplados en la constitución de la república se violó el debido proceso y eso prácticamente anularía cualquier procedimiento legal yo me enteré posteriormente en unos medios de comunicación que estaban circulando unas escuchas telefónicas donde de fecha octubre del año 2010 en esas escuchas se oía perfectamente cuando el señor Ramón Enrique Cardilo Cigarrón estaba organizando o estaba de responsable de una operación de lavado de dinero en un vehículo que llevaban uno de sus trabajadores iban ocultos 600 mil dólares los cuales también según se escucha en esas en esas escuchas telefónicas iban a servir para comprar 60 kilos de droga sus socios le llaman en repetidas ocasiones le dicen jefe comanche comandante eso acredita que él es el jefe de esa organización quiero informarles también que el señor Ramón Enrique Cardilo Cigarroa siendo jefe de un grupo de narcotraficantes llamado los 12 apóstoles en fecha 8 de febrero del año 2001 fue condenado a 18 años de prisión inconmutables y 500 mil que sale de multa por los delitos de tráfico comercio ilegal de droga y almacenamiento ilegal de droga pero fue beneficiado con una pena suspendida el día 24 de octubre del año 2008 en esa fecha él fue suspendido perdón él fue beneficiado con una suspensión de la pena la ley dice que mientras durase el tiempo que le habían impuesto él no podría ser sorprendido en otro hecho delincuencial y eso se suponía que terminara hasta el año 2018 pero en el año 2010 él es sorprendido en un nuevo delito que era el lavado de dinero asociación ilícita y conspiración para tráfico de drogas aparte que debería pagar los 600 mil dólares que llevaba escondido y que de eso se trata la multa cuando son llevados a juicio pero las hicieron burlándose de la ley apoyados por el ministerio público hicieron un trato con el juez para que le dieran libertad si este hombre se prestaba a declarar en contra se burlaron de la ley porque este señor siendo jefe de una organización criminal no tiene derecho a ningún beneficio y sin embargo la CICIG y el ministerio público se burlaron de las leyes de nuestro país de la sociedad guatemalteca y sacaron a un delincuente para meter a las cárceles a un inocente porque yo jamás en mi vida había tenido algún problema con la justicia mis documentos estaban completamente limpios hasta el día que la CICIG se le ocurrió detenerme ilegalmente pueblo de Guatemala querría hacerles una invitación para que nos manifestáramos ya acerca de exigir que en Guatemala realmente se cumpla la ley que la ley esté por sobre cualquier situación y que no tenga ojos para ver a quien se le aplica y a quien no hago una invitación para una firma de abogados ya sea nacional o internacional para que me ayuden a llevar hasta las últimas consecuencias esta demanda en contra del señor Alejandro Lizana Cortopasi por secuestro y la ONU porque es la responsable que ese engendro del diablo esté aquí en Guatemala burlándose de nuestras leyes yo espero queridos amigos querido pueblo que no vean las cosas ustedes como que si no nos atañeran a todos hagamos algo por nuestro país hagamos algo por nuestros hijos no dejemos que estas malas prácticas sigan continuando y que después lleguen hasta nuestros hijos querría yo que se interesaran que hagamos cumplir la ley en este país muchísimas gracias pueblo de Guatemala Dios los bendiga ayúdennos por favor muchas gracias